¿A tu eso que ya ha seguido, Catar? ¿Sabas si el chuecor corre el chila? Me siento solo por eso. Ay, ¿porque te sientes solo? No, porque aquí tengo a mis amigas, entonces... Tú no eres mi amiga. Soy tu amiga. Entonces... Estaba muy... Entonces ya me jugaste. Toma, agarra el palo. Agarra el palo. Agarra el palo. Y ahora ponte, agáchate. ¿Hablaste con Rafael? No. ¿Por qué? Pues no me llamó. ¿Por qué? No sé, porque está en Argentina. ¿Está aquí el otro día con ella? Ya. Pero... Me dijo que... Ya tienen una casa, ya... ¿Y ahora tú? ¿Y ahora yo qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Esperar? ¿Qué voy a hacer? Esperar, esperar y esperar. He esperado a la FATE muchos meses y... Y bueno, la estoy esperando aún y... Y voy a seguir esperándola porque la... Porque la quiero. Lo que no me gusta es que es un poco tímida. Pero bueno... Ella cambiará. No, bueno, si caemos... Vamos a la primera bárbara y yo no pego el chiste. Amor, esperemos de verdad. Y no es que yo quiera ser irrespetuoso con ella y faltarle respeto. No. Sino quiero solamente que me... Que me demuestre que me quiere. Yo no soy bachillerato. En octubre, en octubre. Noviembre. Diciembre, enero, febrero. Después el otro año. ¿Qué entendís, Marín? ¿Qué entendís? ¿Qué entendís? ¿Qué entendís? ¿Qué entendís? ¿Qué entendís? Bueno... No correspondido. Pero ya es definitivo que el matrimonio sea en varios meses más. Sí. Ya es definitivo que el matrimonio sea en varios meses más. Sí. ¿Cuántos? Si vuelve... Y si no vuelve, te casarás conmigo. No, mentira. No. Es broma. Todo lo que yo digo es broma. Porque él es mi amigo. Y yo quiero que se case con Rafa. El súper amigo y que todo es broma. Sí. Yo también. Es una persona tranquila, que le gusta su trabajo, que le gusta carretear. Pero yo creo que nos parecemos en algo porque tenemos una personalidad parecida. Porque es como coqueto, le gusta joder a las niñas. Pero para mí, para mí... Lina es mi ex pololo y se queda en ex pololo. Lina está con la fate y tiene su relación y viene. Somos amigos. Súper amigos. No, tú tienes que cantar la canción de Gloria Trevi. Esa canción se la hicieron a ella. ¿Se la pongo para que la escuchen? ¿Quieren escucharla? Me pongo a pensar en lo que suelen hablar. En lo que ellos me han hecho cambiar. Que me logran hacerme llorar. Era niña y ya no lo soy más. No quieren que crezca. Nada les parece. Me han hecho rebelde. Ay no, por favor. Hoy me iré. Caza corriendo descalza. A ver quién me atrapa. A ver quién me alcanza. Hoy me iré. Caza corriendo descalza. Caza corriendo descalza. Y a Blanca. ¿Con un yogui? Con un yogui. Con un yogui. Con reloj blanco. ¡Sí! Aquí está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fue lo de aquel! Estoy pololeando. Estoy enamorado. ¡Pau, pau, pau!